Con el sabor amargo de mi derrota Me voy cantando, llevo las alas rotas Y echo pedazos el corazón Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor La estrella de mis noches se ha apagado sin tu cariño Ya es otro mi destino y en mi camino no brilla el sol La huella de tus besos la seguirán mis pasos La huella de tus besos la llevo dentro del corazón Yo la quise con toda el alma Pero la muy ingrata mi amor correspondió con traición Y era Dios que regrese la calma Para que quiero la vida sin su querer Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas